Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo con el Fray Juan Duque Hoy es 25 de mayo y recordaremos la historia de el Papa y el Emperador Estamos hablando de San Gregorio VII Gregorio VII fue nombrado Papa por el mismo pueblo durante los funerales de su antecesor, Gregorio VI El nuevo Papa comenzó con energía su reinado, combatiendo los abusos de la iglesia y de los gobiernos El Emperador de Alemania, Enrique IV, estaba cometiendo muchas arbitrariedades e injusticias Por eso recibió un serio aviso Como no se corregía, fue excomulgado y depuesto Era la primera vez en la historia que un Papa excomulgaba a un rey Esto fue un desastre para el obstinado Emperador Perdió la simpatía de su pueblo Tuvo que humillarse ante el Papa En el rigor de invierno, europeo, se dirigió a la ciudad italiana de Canosa, donde se hallaba el Papa, para pedir perdón Gregorio desconfió de su sinceridad y se rehusó a recibirlo El Emperador permaneció tres días a la puerta del Palacio del Papa Después, con los pies descalzos y la ropa de penitente, imploró misericordia Solo entonces le fue concedido el perdón y la suspensión de la excomunión Pero el Emperador no cumplió los propósitos de enmienda Siguieron los abusos Vino la segunda excomunión Entonces el Emperador, furioso e indignado Reunió un ejército y marchó contra Roma Gregorio VII, tuvo que huir muriendo en el exilio Estas fueron sus últimas palabras Amé la justicia y odié la iniquidad Por eso muero en el exilio Ojalá que tengamos la oportunidad de buscar en el libro de los Hechos de los Apóstoles El capítulo 20, versículo 28 hasta el 31 Tengan cuidado de ustedes y de toda su grey En medio de la cual os ha puesto el Espíritu Santo Como vigilantes para pastorear la Iglesia de Dios Que Él se adquirió con la sangre de su propio Hijo Él se adquirió ¡Gracias!